Jainaro y Vida Isabel, los bebés de Francisca y Nati Natasha, están destinados de ser novios. Cada día están más grandes y hermosos Jainaro, el hijo de Francisca y Vida Isabel, la hija de Nati Natasha. La copresentadora dominicana de Despierta América Univision, compartió una foto en Instagram celebrando los dos meses de su hijo Jainaro. La foto del bebé generó muchos comentarios de amigos y colegas sobre la belleza y carisma del niño. El productor musical puertorriqueño Raffi Pina, prometido de la cantante dominicana Nati Natasha y padre de Vida Isabel, comentó que tiene una amiga para él, refiriéndose a su bebé. Francisca quedó fascinada y bromeó que su hijo Jainaro queda reservado para Vida Isabel. Así de guapo está Jainaro, me muero de amor, confesó Francisca. A propósito les cuento que es una misión hacer sonreír a mi hijo, es un hombrecito muy serio. Vida Isabel y su famosa madre adornan la más reciente portada de People en Español. Todos dicen que Jainaro es igualito a su padre, el empresario italiano Francesco Zampocna. Vida Isabel acompaña a sus padres en paseos en barco y cautiva con su belleza. Jainaro es muy fotogénico, las cámaras lo aman. Tanto Nati Natasha como Francisca están disfrutando a plenitud esta etapa como madres primerizas. ¿Se imagina si los hijos de esas estrellas dominicanas realmente se enamoran en un futuro? Serían una pareja preciosa y poderosa. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!